Con amor de hijo y con profunda alegría, hoy dedico una canción del alma a nuestro querido y siempre respetado Distrito de Justo Apuságuaraora. Tu Apuságuaraora, regalo de mis amores, yo a ti te canto para elevar tu nombre, hasta la corona mismo de una estrella, y yo a ti te canto para elevar tu nombre, hasta la corona mismo de una estrella, hasta la corona mismo de una estrella. ¡Suscríbete al canal! Si no hubieras nacido en el corazón de Aymarae, tus hijos de hoy mendigando estuvieran, tocando puerta en puerta de una mano solidaridad. Los hijos de hoy mendigando estuvieran, tocando puerta en puerta de una mano solidaridad. Tocando puerta en puerta de una mano solidaridad. ¡Suscríbete al canal! Gracias a los dirigentes, hacedoras de tu historia, Ejemplo vivo que nos siguen impulsando para cumplir tus tareas hasta la victoria. Ejemplo vivo que nos sigue impulsando para cumplir tus tareas hasta la victoria. Tipián Ampuedro Benítez y Gregorio Carpio Zavala, Egadino Aibar Carvajal, Sebastián Benítez Cueca, Fundadores del distrito, Justo Apuza Huaraura. Fundadores del distrito, Justo Apuza Huaraura. Vidal Carpio de la Torre, Gerardo Aibar Benítez, Maximiliano Román, Marcelino Alcahuaranja. Fundadores del distrito, Justo Apuza Huaraura. Fundadores del distrito, Justo Apuza Huaraura. Fundadores del distrito, Justo Apuza Huaraura. Gracias por ver el video.